Amistad 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 No te quema duda, yo te encontraré No estarás ya solo, yo estaré Continuando el cuero que lleve con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá dos amigos tan unidos Si en mí no te atrevas a dudar En todas las cosas que vives Así son sin peras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más que unidos Porque en cada sitio que estés En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!